Listo Gloria alabado sea el nombre del Señor Le damos la alabanza al Señor Jesucristo En esta noche de vigilia Sin más preámbulos Vamos a la palabra del Señor Y por acá el siervo del Señor José de la Voz Nos va a compartir la palabra de Dios Vamos a hacer una dinámica Pero el que lleva la enseñanza en esta noche Va a ser mi hermano Dios le bendiga mi hermano Amén a mí Dios bendiga en esta poderosa noche Con la gloria del Señor Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios En el libro de Gálatas Carta a los Gálatas Capítulo 5 Versículos 16 Gálatas capítulo 5 Versículo 16 Hay un título en la grilla Que dice las obras De la carne Y el fruto Del Espíritu Le damos la gloria al nombre maravilloso de Cristo Dios es bueno Dios es maravilloso Amén Amén Vamos a estar leyendo La santa y poderosa palabra de nuestro Dios En el nombre del Padre De su Hijo amado Jesucristo Y la unción poderosa del Espíritu Santo Amén Dice así la palabra Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfazcáis Satisfazcáis Los deseos De la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y esto Lo ponen entre sí Para que No Hagáis Lo que Queréis Lo que quisierais Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis bajo la ley Manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lastivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como Ya Os lo he Dicho Antes Que Los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No Hay Ley Dios Añada Aleluya Bendición A esta palabra Porque Porque ya Es bendita La sagrada Escritura Por si Sola Amén Quisiera Compartir La palabra Del Señor En esta Maravillosa Hora de la noche Bajo el tema Titulado La carne Versus El espíritu Amén Hay una lucha Ahí entre la carne Y el espíritu Hay una lucha Hay una batalla Allí Lo que es la carne Y lo que es el espíritu Para ello hemos tomado La prosión bíblica Que habló el apóstol Pablo En el capítulo 5 Versículo 18 Del libro O la carta escrita Y enviada a la iglesia De Gálatas La iglesia que se encontraba En Gálatas Quiero hacer un recuento Acerca de lo que estaba sucediendo En la iglesia En aquella época La Biblia En muchos pasajes Nos narra Nos muestra De que Pablo Predicaba Y enseñaba En la sinagoga De los judíos Y mucha gente Gentil Gente No judía Se convertía Al Señor E incluso Muchos judíos Se convertían Al Señor Por causa De la predicación Que llevaba el apóstol Pablo Pero habían judíos Que A pesar de que habían Creído en Cristo Continuaban aún Practicando Los rituales Los rituales Judíos Practicando Los sacrificios Y las leyes Judías Por eso usted analiza Que en la carta Al principio Pablo Hace una exhortación Y le dice A la iglesia De que no Existe otro evangelio Que quien les enseñó Otro evangelio Hermano Rafa Les hace la pregunta Quien les enseñó A ustedes Que había otro evangelio Y dice No es que hay Otro evangelio Sino que algunos Os perturban Que los quieren Sacar del camino Les dice Y esos que los perturbaban Eran los mismos judíos Porque Estaba La situación Aquella Que ellos decían Que para que los gentiles Pudieran ser salvos Tenían que también Practicar Los ritos Judíos O la ley Judía Como la circuncisión Los sacrificios Y todos La ley Que ellos guardaban Y dice la escritura De que Después que Pablo Les predicó la palabra Llega A Galacia O le informan De Galacia Más bien Le cuentan Todo lo que está Aconteciendo Y Pablo En su capítulo Dos Les dice Que no hay otro evangelio Y Pablo En su asombro Le dice Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis Alejado de mí Del que los llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un evangelio Diferente Hay gente Que está siguiendo Un evangelio Totalmente Diferente Al evangelio De Cristo Y Pablo dice No Que haya otro evangelio Sino que algunos Sino que hay algunos Que os perturban Y quieren Pervertir El evangelio De Cristo Esto está tremendo Hermano Hay gente que Nosotros podemos Pronunciar Por nuestra boca Soy cristiano Soy aleluya Soy pentecostal Soy gloria Al señor Soy Aleluya Eh Como dicen muchos Por ahí Eh Sana doctrina Soy esto Y soy lo otro Soy rebequenda Soy rebequendo Eso es Esa es la frase Eso es lo que está De moda ahora Soy rebequendo Pero pasa algo Hermano Rafa Algo pasa Algo pasa Algo pasa Y es que Nosotros podemos Decir muchas cosas Con nuestra boca Amén Pero lo que va a hablar Son nuestros actos Amén La manera En que nosotros Llevamos el evangelio Es lo que va a hablar Amén Decía Por ahí un dicho Muy popular Que un acto Habla más Que mil Palabras Damos la gloria Al Señor Y Pablo Al ver la situación Que está ocurriendo En la iglesia De Galacia Se tomó la tarea De escribirle A la iglesia De que La iglesia Tenía que andar En la libertad Con que Cristo La llamó Con que Cristo La libertó Amén Y por eso Pablo Se ve en la necesidad De aclararle a ellos Que había algo Más tremendo aún Que en realidad No debíamos de cuidar Y es que había una guerra Interna En el ser humano O hay una guerra Interna En el ser humano Amén Y la Biblia Dice que el apóstol Pablo Empieza a hablarle A la iglesia de Galacia Cerca de las obras Que hace la carne Y empieza a hablarle Acerca del fruto Escuche bien El fruto La Biblia no dice Los frutos Dice el fruto Dando a entender De que es uno solo Dice el fruto Del espíritu Y Pablo Hace énfasis Acerca de cuáles son Los frutos Que trae La carne O que se manifiestan En la carne Dentro de esos frutos Hemos cogido Varios frutos Que de pronto Son los más comunes Dentro De la iglesia De Cristo Amén Hemos tomado Unos específicos Todos se manifiestan Dentro de la iglesia Todos se manifiestan En el mundo ¿Por qué hablo? Se referente a la iglesia Porque es que este Pasaje no fue escrito A los inconversos Este pasaje fue escrito Para la iglesia Y si Pablo dice Que todas estas Anomalías Se presentaban en la iglesia Es porque todas las anomalías Estas se presentan En la iglesia Vamos a leer el verso 19 Hermano Rafa No sé si me acompaña A leerlo El verso 19 Y manifiesto son Las obras de la carne Que son Hay dos puntos Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Amén Vamos a leer el 20 Idolatría Hechicerías Enemistades Pleito Celos Iras Contienda Disecciones Y herejías Bueno vamos a ver Vamos a tomar Dos O tres De las que hemos leído Que son Más manifiestas Dentro Del pueblo De Dios Sabemos de que Dentro del pueblo de Dios Se mueve el adulterio Se mueve la fornicación Se mueve la inmundicia La lascivia Sabemos que dentro Del pueblo de Dios Se mueve la idolatría Y todas estas cosas Que hemos leído Pero quiero tomar Aleluya En esta Preciosa hora de la noche Como ejemplo Hombres de la Biblia Con respecto A este tipo De manifestaciones Que habla el apóstol Pablo Que se manifiestan En la carne Del creyente Cuando no camina En el espíritu Santo Es decir que Mientras usted Camina en el espíritu Su Su pensamiento Su vida Su andar Su caminar Está pensando En las cosas De arriba Amén Pablo dijo Mirad Y pensar En las cosas De arriba Y no En las de abajo Y Cristo dijo Que nuestra ciudadanía No es de la tierra Sino Del cielo Amén Ahora ¿Cómo puede llegar A un cristiano? Porque mucha gente Se hace esa pregunta Incluso De pronto hay gente Que nos está escuchando Y han llegado A esa situación En la que se han decepcionado De muchos cristianos Amén Amén Y usted Nada lo puede decepcionar Del evangelio Usted puede De que algún hermano Haya cometido Una falta Alguna infracción Algún error Pero eso No puede Descreditar El evangelio Amén El evangelio De Cristo Sigue siendo Santo El evangelio De Cristo Sigue siendo Puro El evangelio De Cristo Siempre será El mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Amén Mismo Carta a los hebreos Dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Ahora ¿Por qué Hay este tipo De manifestaciones Muchas veces Dentro De muchos Creyentes? Y es que Esta manifestación Se da Cuando el creyente Viene descendiendo De Jerusalén A Jerico Santo Cuando viene Descendiendo De la vida Espiritual Que tenía Hacia la carne Cuando el hombre De Dios Deja el altar Se empiezan A manifestar Las obras De la carne Y hay algo Aleluya Sin salirme Del tema Una palabra Que el ángel O que Cristo Le habla A la iglesia De Éfeso Y Cristo Le dice A la iglesia De Éfeso Yo conozco Tus obras Y le dice Tu arduo Trabajo Dice Que no soportas A los malos Pero le dice Tengo algo Contra ti Has dejado Y es que Has dejado Tu primer amor Y hay una palabra Allí Que le dice Por tanto Arrepiéntete Y es que Hay que arrepentirse Muchas veces Cuando nosotros Dejamos El primer amor Ese deseo De orar Ese deseo De estar con Cristo Tenemos que arrepentirnos Porque Cristo Manda arrepentir A la iglesia De Éfeso Porque es que Cuando se pierde El primer amor El deseo De orar El deseo Apasionado De tener Comunicación Con Cristo A través De su palabra A través Del ayuno La oración La vigilia Y todos estos Ejercicios espirituales Empieza A suceder Aleluya De que se empieza A manifestar Las obras De la carne Un cataracto espiritual Ahora Dice la palabra De que Cristo Le dice Por tanto Mira de donde Has caído Es decir Que está hablando De una altura Está hablando De que hay Algo elevado Yo buscaba Y le preguntaba Por que Le dice Mira de donde Has caído Es que acaso La iglesia Se cayó de un banco Se cayó de una mesa Se cayó del techo Y es que Yo buscaba La palabra Altar En el griego La palabra Altar Quiere decir Altare Que quiere decir Estructura Elevada Amén Amén Y de allí Se deriva Que el hombre Y la mujer De Dios De altar Son hombres Y mujeres De Dios Que andan En las alturas Que andan Arriba Damos la gloria Al Señor Y Cristo Le dice A la iglesia Mira de donde Has caído Y le dice Porque has dejado Tu primer amor Y cuando la persona Deja el primer amor Es porque Cayó Del altar Que el tenía Levantado Damos la gloria A Cristo Y Pablo Le dice A la iglesia Que cuando No se anda En el espíritu Se empiezan A manifestar Este tipo De situaciones En la carne Del creyente Y quiero tomar Hombres Que fueron Llamados Por Dios Pero que Tristemente En un descuido Se le manifestaron Obras de la carne Amén Quiero hablar Acerca del Rey Saúl El Rey Saúl Fue un hombre Que Dios Puso El pueblo Quería rey Y Dios Les puso Un rey Amén Amén Pero este rey Desobedeció A Dios Y En él se manifestó Algo Que se llamaba Idolatría Y celo Celo Primero se le manifiesta El celo Y después se le manifiesta La idolatría Vamos a hablar Primero del celo Ya que el hermano Lo tocó Ese va primero Porque el primero Tuvo celo de David Antes de caer En idolatría Amén 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 Y Y esto fue Una de las Manifestaciones De la carne Que tuvo El Rey Saúl Amén Aunque fue Llamado Oye Es que Dios Me llamó Si es que Aquí no cuenta Que Dios Te haya llamado Amén Amén Aquí tenemos Que cuidarnos Amén De no caer En este tipo De situaciones Si usted ve Que un hermano Predica Mejor que usted Si usted ve Que un hermano Trabaja para el Señor De pronto Mejor que usted O lo hace Para el Señor Mejor que usted Usted si siente Que algo Le está Incomodando Por ese hermano Usted tiene Que irse Al altar De Dios Amén Y decirle al Señor Señor Yo no puedo Sentir esto Por mi hermano Porque él también Es un siervo Tuyo Y tú le diste Lo que le diste A él Y a mí me diste Lo que me diste Y a mí Porque si no Nos pasa Lo que le pasó A Saúl Amén Saúl estaba contento Saúl estaba feliz Saúl como dicen Por ahí No quería fiesta Con David Saúl amaba a David Porque nadie Se atrevía A enfrentar A Goliat Nadie se atrevía Y cuando David Se atreve A enfrentar a Goliat La escritura enseña De que todo Israel Automáticamente brincó Se alegró Cuando David Le mocha la cabeza A Goliat Y hasta ese momento Todo era felicidad Todo estaba alegre Todo el ejército De Filistea Retrocedió Asustado Espavorido Pero Sucede algo Hermano Rafa Y es que hasta ese momento David está siendo amado Por Saúl En ese momento En ese momento Pero de repente El pueblo Empieza a cantar Saúl Era el líder En ese momento Amén Y estaba orgulloso En poca palabra El pastor De El pastor De David En ese momento Amén El líder El líder Y resulta de que Él está contento Porque uno de sus miembros Pues le ha traído Una victoria Al pueblo Pero cuando empezó A escuchar al pueblo De que el pueblo Decía de que David era mejor Que él Oye Eso se llenó De celos Y buscaba Ocasión Para qué Tumbarlo Para matarlo Amén Para asesinarlo Es decir que se manifestaron Dos obras de la carne Ahí en ese momento ¿Será que todavía hay eso aquí? Amén Tremendo Es que eso se manifiesta En estos días Debe que se manifestó El celo Pero también Se manifestó El asesinato Él quería matar Aunque no lo mató Físicamente Ya en su corazón Él tenía El matarlo Ya era un homicida Ya era un asesino En su corazón Amén Amén Y este Hay algo muy tremendo En esto hermano Rafa Y es que un pecado Lleva a otro Amén Y eso se vuelve Una cadena Y hasta que la persona No se arrepienta Y se humille Esto va a llevar Más adelante Y más Y más Y más Hasta que la persona No reconozca Y se humille Y hablando Pues de Saúl Vemos de que Saúl Pues se le manifiesta Esta situación Y esta situación Que se le manifiesta A David Se está manifestando Muchas veces En muchas congregaciones Amén Se está manifestando No hermano José Y usted está hablando De Saúl Y dice que Dios le mudó El corazón Dios Tremendo hermano Dios le mudó El corazón No fue El papá Y la mamá No fue Dios Amén Amén Y cuando Dios Llama al hombre Dios hace un propósito Porque hay que cuidarnos Amén El celo Amén Hermano Este Hay veces que Si yo no levanto Que yo no tengo Don de ciencia O levanto De pronto Un enfermo Hay otro que lo levanta Entonces hay esa riña Y a veces nos queremos Hacer como el pianista Amén El dueño de la orquesta Yo hago todo esto Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Y somos corto Y somos cortos De visión Y no sabiendo Que la hermanita Pin, pin, pin Aquella Dios la usa Amén Así es Así es Así es Mira mojoso Está tremendo Todos los que fuimos Llamados por Dios Tenemos Un área específica A la que Dios nos llamó Amén El problema es que a veces Queremos trabajar en el área Que tiene el otro El otro hombre de Dios O la otra mujer de Dios Y que llevó estos dos pecados A Saúl Amén Amén Lo llevó a consultar A una adivina A cometer el pecado De idolatría Amén Porque es que esto es Xería hermano Lo llevó a consultar A una bruja Para que usted me entienda Y hermano Esto es terrible Porque hay cristianos hermano Que consultan A un profeta loco O consultan A un A un consultan A brujo Porque es que Hoy precisamente Antes de venir para acá Estaba hablando con un hermano Y le pregunté por una hermana Que hoy en día Está apartada Es muy triste Y lamentable Y el hermano me decía Hermano Hermano José Esto es terrible Lo que está viviendo esta mujer Esta mujer se apartó Y hoy en día Nos vinieron a decir Las mismas hermanas de ella De sangre Que no son cristianas Que ha caído tan bajo Que está consultando A los brujos Uy Bendito Dios Se le destruyó el hogar Se le destruyó todo Pero no ha querido buscar de Dios Entonces consultó A los brujos Porque es que una cosa Lleva a la otra Mientras no se arrepienta La persona Hermano Mientras la persona No se arrepiente Esto lleva a otra cosa Entonces Saúl Estaba buscando Respuesta de Dios Y la gente Todo el tiempo Está buscando Respuesta Todo Está buscando Alguien que le responde En realidad Y en vista De que Dios No le respondía A donde se fue Saúl A buscar una divina Se disfrazó Se disfrazó Porque es que Él se disfrazó Y se fue a visitar A la divina De Endor Oye Si Dios No me respondió Por medio de profeta Por medio de Turín O Tumí Que se utilizaba En ese tiempo Mucho menos Me va a responder Oye Como Dios Va a abrir la boca De un brujo Para hablarme Si no utilizó La sierva La boca del siervo Rafael Mucho menos Dios va a utilizar La boca Si no utiliza La boca De alguien santo Para hablarme Como va a utilizar La boca de alguien Para hablarme En ese momento Era obvio De que Dios No le quería responder A Saúl Ahora Vemos de que Se manifestó En Saúl Lo que fue La idolatría Ahí mismo Podemos meter La hechicería La enemistad Ahí está El pleito El celo La ira La contienda La disensión Vemos de que Se manifestó En él Todas estas cosas No es La ira Él cogió Y le tiró Le tiró La lanza Porque hay hermanos Que a veces Le quieren meter Como la silla En la cabeza Es tremendo Uno tiene que Trabajar en esta área La mansedumbre Hay veces Que uno ve Cosas que Le dan como ira Hay ira Que de verdad Que uno tiene que Pero tiene que Tomar control La Biblia dice Irados Pero no pequeños Hay cosas Que de pronto A usted le van a molestar Pero usted Con la mansedumbre Tiene que saber Trabajar Ese asunto ¿Por qué? Porque si no lo sabe Tratar con la mansedumbre Termina pecando Amén Termina armando Pleito Con tienda Y se arma Por ahí La de San Quintín Hermano Pleito Total Otro hombre Otro hombre Que fue llamado Por Dios Y fue Sansón Oye Sansón Dios lo llamó Un llamado Un hombre Totalmente Diferente En la Biblia A todos los hombres Que Dios llamó Oye Sansón Si lo comparáramos En este tiempo Sansón Era un superhéroe Hermano Sansón Ningún hombre Menciona en la Biblia Las cualidades Si no solamente A Sansón Tremendas de cualidades Las cualidades Que tenía Sansón De parte de Dios Ningún hombre En la Biblia Las tenía Y la gente Cree que Sansón Era un hombre Y lo preguntan Por la revista Un hombre fuerte Grande No Oculoso No, no, no Una persona como nosotros Normal Normal Que tenía una fuerza bruta Que venía de Dios Una fuerza increíble Fuerte Y Sansón Recibe un llamado Poderoso Hermano Y vuelvo y repito Aquí Más que el llamado Pesa La responsabilidad De como Nos movemos En Dios Porque es que Detrás del llamado De Dios Vienen los dones Pero Los dones Hablan De Dios De Dios Pero Tu comportamiento Va a hablar De quien eres tu En Dios Damos la gloria Al maravilloso Nombre de Cristo Y entonces Tu comportamiento Son las obras Que tu estás teniendo En la carne Amén Tu comportamiento En el espíritu Se va a manifestar En tu carne Las manifestaciones En tu carne Y en mi carne Son el resultado De cuanta espiritualidad Estamos manejando En el camino Del Señor Oye Oye Y de pronto Nos están viendo Por las redes sociales Y nos están diciendo Esos hermanos Que no pecan No, no, no Todos tenemos falencias Todos tenemos La Biblia dice Ni siquiera en el Antiguo Testamento Sino en el Nuevo Testamento Dice que no hay quien haga el bien Y nunca Nosotros Le fallamos al Señor También igual Que todos Pero Hay una diferencia Entre fallarle a Dios Y En amor O deleitarse En fallarle a Dios Amén Porque es que Hay pecados Que son repetitivos Repetitivos Que De que manera Hermano Hermano José Hermano Rafa Mire lo que acontece Si usted comete Un pecado hoy Una falta hoy Llámese Como se llame No se cual sea Su debilidad Lo que Lo que a usted Le esté aconteciendo En el Señor Pero Si usted Por lo menos Comete el error Hoy Ya mañana No puede ser Ese mismo error Si usted va a cometer Un error Que es un error Distinto Pero que no sea el mismo La idea es no Cometer errores Pero Hermano Aquí el único Perfecto Se llama Cristo El único Santo Puro Se llama Jesucristo Él nos llamó A una vida Santa Pero aquí hay algo Que pesa Y es la sinceridad Que en realidad Hay en nuestro corazón Porque es que Si algo conoce Dios Es el corazón Verdaderamente Arrepentido La Biblia dice De que Él pesa Los corazones Ahora Hubo un hombre En la Biblia Hermano Que Dios lo pesó Amén Amén Dios lo pesó Y cuando Dios lo pesó Le dijo Pesado Has sido En balanza Y fuiste Hallado Falto Hermano Si Dios Nos pesara En este tiempo Hermano A nosotros A todos Nos falta Pero Aleluya Nos falta Pero sabe Que es lo más bonito De todo esto Que a lo que A nosotros Nos falta Cristo Lo puso Amén Por eso No somos salvos Por nuestras obras Si nosotros Si nosotros Fuéramos salvos Por nuestras obras Ninguno Se salvaría Ninguno Fuera salvo Somos salvos Por la mera Gracia De Jesucristo Por la obra De Jesucristo En la cruz del Calvario Ahora Esto no nos da Licencia A pecar Porque hay quienes Dicen hermano Y predican la doctrina Del salvo Siempre salvo Hermano Es que es imposible No pecar Todos pecamos Todos fallamos Y muchos Hermanos Que un día Conocieron la verdad Y andaron Caminando En la sana Doctrina En la palabra Del Señor Hoy en día Están envueltos En esta doctrina Hermana Diabólica Conocida como Los salvos Siempre salvos Que ellos pueden pecar Y pues porque Es que es imposible No pecar La Biblia dice Que no hay Que nadie El vino Y nunca peque Y podemos pecar Hermano Que igualito Ya Cristo Pagó el precio En la cruz del Calvario Y eso es una mentira Hermano Infame Terrible Porque es que La Biblia dice Que el que peca Después de haber conocido La verdad La verdad Hermano No queda sin Un horrendo Expiación Expectación Perdón Por él Ya Entonces Nosotros No nos santificamos Porque eso es un error Que se ha metido En la iglesia Yo le he preguntado A varios cristianos ¿Por qué Te vistes así? No hermano Usted sabe Sana doctrina Usted sabe Pero ¿Por qué lo haces? No hermano Usted sabe Que hay que guardarse Para Dios Porque si no No somos salvos Nos perdemos Y le digo Ven acá Tú te guardas Para ser salvo Y él me dice Si hermano Usted sabe Yo no me quiero perder Y tú no te guardas Para ser salvo Tú te guardas Porque eres salvo Y él me quedó Mirando Hermano ¿Cómo así? Y le voy a explicar algo Usted se guarda En agradecimiento Al Dios Que lo salvó Porque es que Dios no te va a salvar Porque tú te vistas así Tú te vistes así Porque quieres agradar Al Dios Que te salvó Eso es muy distinto Si tú te vistes así O andas así O no haces esto O no haces lo otro ¿Por qué vas a ser salvo? Créeme decirte Que te vas a perder Porque estás poniendo Tu salvación Y tu cimiento De salvación En las obras Que tú puedes hacer Y no En la salvación Que Cristo Te ofreció En la cruz del Calvario El hermano me dijo Hermano ¿Qué quiere decir esto Hermano? Que usted tiene Que enamorarse de Dios Cuando usted se enamore De Dios Y vista para Dios Entonces Dios Se va a mirar Eso con agrado Amén Ahí vemos Hermano José Que entre ese temor Amén Lo que tenía David Amén David tuvo temor Amén Y respetó mucho a Saúl Hasta donde tuvo que respetarlo Porque había temor ¿Qué pasa en nosotros? Que muchas veces se nos va el temor Amén Así es Eso es la clave El temor Hacia Dios Porque Vemos hermanos Tantas locuras En las congregaciones Y esto va para toda la iglesia Yo creo que también hay pastores Que nos están viendo Amén Esto es para toda la iglesia Se ha muerto un modernismo Muchas cosas Vea Ya han quitado los ayunos Han quitado las vigilias Han quitado los temores Han quitado De estar de rodillas Ante Dios Ahora es un evangelio Amén Amén Así es Así es Así es Y es triste hermano Lo que está aconteciendo hermano Porque es que cuando caemos Del altar Cuando caemos Del primer amor Se meten herejías En las iglesias Amén Amén Por allá Estuve escuchando un caso De una pastora Que Que Cogió y Estaba cantando La alabanza Y dijo De que la unción La tenía en el pelo Tremendo Y Todo el que estaba Allá en la silla Lo mandó a que corriera Y le agarraran el pelo A ella Porque La cogieran por el pelo A ella Porque la unción Se la había trepado En el pelo Y ella movía el pelo Así Y se espelucaba Y corran Corran Que la unción La tengo en el pelo Oye hermano Y llegó otra También Y fue a predicar Y cogió un tanque Hermano Y lo llenó de agua Y que porque Todos estaban paralíticos En el paralítico De Betesta Y todo Predicó Y metió todo el mundo En el tanque De agua Hermano Bendito Dios Y todo el mundo Mojado ahí Y según ella Pues Dios iba a orar Dios iba Hermano Son cosas Hermano Que hacemos Cuando en realidad No estamos En el Espíritu Yo vi también Que un líder Cogía y le ponía Un trapo negro A cada A cada Filigrese Un trapo negro ¿Qué trapo negro? No era el nombre de Jesús No oye Al Espíritu Santo Y es que se están moviendo Cosas terribles Cuando la iglesia No camina en el Espíritu La Biblia dice claramente Hermano Si vivimos por el Espíritu En el versículo 25 Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Los cristianos No podemos Movernos Porque yo tuve un sentir Porque esa es la moda Hoy en día No yo tuve el sentir Aquí no cuentan los sentires Aquí cuentan que Dios te hable Dios es que se ha olvidado De que Dios habla De que Dios revela No basta con tener un sentir Basta de que Dios te hable Basta de que Dios te muestre Basta de que Dios Yo estaba orando a Dios Por hacer un culto En un sector Y cuando le estoy orando A Dios por hacer un culto En un sector Salgo soñando Con ese punto Y cuando salgo soñando En ese punto Con el culto El Señor me muestra En el punto Una oscuridad Y las sillas vacías Y el Señor no quiere Que yo haga culto La gente Ya ha endurecido Su corazón Santo No quieren escuchar La voz de Dios Ve mi hermano Yo me quedé quieto Como a los tres días Escucho una caja Y una guacharaca En el sector Y me movilizo Hasta allá Cuando llego hasta allá Preciso Era otra iglesia Que estaba haciendo culto Ahí Hermano Y preciso Así como Dios Dios me lo mostró En el culto En el sueño El culto oscuro Y las sillas vacías La gente no se acercaba A escuchar La palabra de Dios Entonces no basta Con decir Yo tuve un sentir Porque es que Los sentires También son de la carne Cuando a veces Nos movemos En el sentir La carne siente Hermano Y otra cosa también Que se mueve mucho Es los sentimientos Los sentimientos Dios no se mueve Por sentimientos Dios se mueve Por fe Amén Amén Dice Hermano mío De que Si vivimos Por el espíritu Tenemos también Que andar por el espíritu Se nos ha olvidado Hermano Y es algo que Tristemente Se han salido De las congregaciones Y son los ayunos Hermano Esos ayunos Cruzados Esas vigilias Hermano Que de amanecida Porque antes Las vigilias Eran de amanecida Hermano Donde había fuego Las iglesias Se unían ¿Sabe qué está pasando Mucho hoy? De que Dentro del pueblo De Dios Se ha manifestado Lo que dice En el versículo 20 Del capítulo 5 De Gálata Dice de que En la iglesia Aleluya Se han metido Pleitos Se han metido En enemistades Por eso es que Hoy se hacen Vigilias unidas Campañas unidas Y hay iglesias Que lo primero que dicen No yo para allá No voy Porque yo no le hablo A los de esa iglesia No yo para allá No cojo Porque es que Los de allá No me gustan Y aún ahí Como hablaban ahorita A veces se manifiesta En este tipo De situaciones Hasta en las mismas Emisores hermano Cuando se está Trabajando Para un mismo Dios Entonces estamos Viendo claramente De que no nos Estamos moviendo En muchas ocasiones Por el Espíritu Sino por las obras Que se están Manifestando En la cara Ahora Usted analiza Hermano De que Todos tenemos Falta De pronto Los que no adulteramos Y los que no afulteramos Los que no andamos En inmundicia Ni en lascivia De pronto Tenemos idolatría Y usted dirá Hermano Pero yo no me postro Ante una imagen Yo no me postro Ante una foto Ni ante un muñeco De yeso Pero hay cristianos Que son idólatras ¿Por qué? Porque es que Si no me ora El pastor El hermano Luis Carlos Yo no creo Que Dios me vaya a sanar Y a veces Tenemos pequeñas Imágenes En los corazones Es que Si no me ora El pastor tal Yo siento Que no me voy a sanar Incluso Incluso Usted ve que Hoy en día Con esto De los viajes Internacionales De los evangelistas Si en la iglesia Por ejemplo En la iglesia Donde yo me congrego En la iglesia Donde usted se congrega Vamos a hacer una campaña Va a predicar El hermano Rafael Orozco Nadie se preocupa Por decirle a la familia Vamos que vamos a hacer Una campaña Iglesia Va a predicar El hermano Rafa No Pero si en la iglesia Dicen Vamos a hacer una campaña Vamos a traer Un hombre De República Dominicana Oye Hasta los cristianos Para la iglesia Va a un dominicano Vila que va Hermano Y hay idolatría En el corazón Y con la hermana Que nos llamó De República Mexicana No estamos Amén Es simple Un ejemplo Porque esto pasa En el evangelio Así pasa Cuando va un colombiano Para allá O cuando viene Un mexicano Para acá Y eso es General hermano Esto es general Pero en esta ocasión Estamos tomándolo Para acá Para Colombia Barranquilla En especial Porque estamos aquí Al aire Damos la gloria Al Señor Entonces No basta Con tener sentires Porque la carne Siente El problema es Que se nos está Manifestando Y que no Estamos Rechazando Amén Porque es que El título del mensaje Es la lucha De la carne Y el espíritu O la carne Versus espíritu Entonces Hay situaciones Que se manifiestan En nuestra vida Y que nosotros Muchas veces No las rechazamos Sino que Las alimentamos Ejemplo Sabemos de que En nuestro corazón Hay alguito Ahí Como que Nos da una cosita Rara Cuando vemos A cierto hermano Cuando vemos A cierta hermana Hermano Y no somos capaces De rechazar Ese sentimiento Sino que A la primera Que se nos presenta La oportunidad De hablar mal De esa persona Por lo que usted siente O lo que La persona siente Saca eso Que lleva adentro Y cuando usted Sienta eso Lo primero que hay que hacer Hermano Rafa Es examinar Si no ven acá Yo como ministro No puedo sentir Este tipo de situaciones Por mi hermano Por mi hermana Si ella lo hace bien Gloria a Dios Y ojalá lo siga Haciendo así Que Dios siga Usándola más Que Dios lo siga Usando más Estamos gloria a Cristo En este momento Y ejemplo Los casos De adulterio De fornicación Todo este tipo De situaciones Que muchas veces No se rechazan Sino que la persona Los alimenta Sabiendo que son Sentires De la carne Mis hermanos Que hombre En la Biblia Dios lo llamó Le estaba hablando Ahorita Sansón Sansón Un llamado tremendo Hermano La Biblia dice De que la mujer La mamá de este hombre Era estéril No podía tener hijo Hermano Tremendo milagro Que hace Dios Para traer A este hombre Al mundo Hermano Con un propósito Poderoso Y este hombre Era un nazareo Y el nazareo Aleluya Tenía que pagar Un voto Para Aleluya Para con Dios Y la Biblia Dice Que uno de los votos Era que no se podía Tocar muerto No podía Cortarse el cabello Y la prohibición Que había En el pueblo judío Era que no podía Casarse tampoco Con una mujer De las naciones Estranas De las naciones De afuera Y paganas Y Sansón Hizo todo Lo contrario Hermano Oye Tenía unción Tenía poder Dios lo usaba Le daba Grandes victorias Al pueblo Pero aún así Andaba en desobediencia Hermano Y quiero hacer Énfasis En esta situación De hoy en día Hermano Porque es que Hay muchos pastores En este tiempo Hermano De que están metiendo Predicadores A sus altares Y no Están consultándole A Dios Sino que Por X o Y Motivo Por un ejemplo A mí me llama El hermano Rafa Hermano José Que acá Tengo De donde Viene ese hombre Cuál es su pastor Donde se congrega Porque es que Hay muchos ministros Que andan Como rueda suelta En desobediencia Hermano Brincando De aquí Para allí No tienen pastor Puro saltarín No tienen pastor Hermano No se congregan En ninguna parte Predican Los 31 30 días Del mes En todos lados Y abandonan A su esposa Hijo Y por allá Entonces Eso no es un ministro De Dios Hermano Porque el primer ministerio Que Dios le entregó Al hombre Es la familia Si usted no pastorea A su familia Mucho menos Va a pastorear La obra Aleluya Del Señor Entonces Sansón Tiene un llamado Tremendo Hermano Un llamado Poderoso Un llamado Aleluya Hermoso Pero mire La situación De Sansón Sansón Empezó a andar En la carne Y aquí no basta Con que usted Tenga unción Con que usted Ponga la mano Y los paralíticos Se levanten Con que usted Ponga la mano Y los endemoniados Se le sujeten Aquí no cuenta Con que Aleluya Usted ora Y la gente Se sana Aquí no cuenta Con que usted Predique bonito Y hable bonito Y cante bonito Esto no cuenta Hermano Aquí lo que cuenta Es que caminemos Bajo la perfecta Voluntad De Dios Y en el temor Aleluya De su palabra Mi hermano José Esto está tremendo Mire Yo comentaba Como tenemos El ciclo este De la carne Y el espíritu Hay tantas cosas Que están pasando Ocultamente En la iglesia Hay mucha máscara Así es Mucha máscara Hay hermanos Pastores Con el otro resentido La oveja Con el otro resentido Otros pelean Otros Amén Otros dicen Te vas a contaminar No vayas No vayas allá No vayas aquí Hermano Cuando Cristo Marca nuestro corazón Nadie puede arrancar Lo que hay aquí En el corazón Absolutamente nadie ¿Qué opina Mi hermano José? Bueno Uno tiene que cuidarse Cerca de las contaminaciones Pero Pero Daniel Estaba en Babilonia Amén Amén Y Daniel Sabía lo que podía comer Y lo que no podía comer Amén Daniel se postraba Y lloraba Tres veces al día Parece ser que ningún judío Hacía lo que hacía Daniel Amén Porque a ninguno muestra La Biblia que persiguieron Sino a Daniel Daniel fue el único Que fue capaz De tirarse de rodillas Aunque el rey De Babilonia Había pedido lo contrario Amén Amén Entonces Podemos estar donde Pero ojo Ojo Mucho cuidado Hay lugares En los que usted Es consciente Que no debe estar Amén Amén Porque esa es su debilidad Porque es que usted sabe De que Usted en ese momento No se encuentra apto Para 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 soportar Dica tentación Para soportar Dicho movimiento espiritual Que va a haber en ese lugar Amén Entonces usted sabiendo De que Está débil Mejor no esté ahí Mejor Apártese Del lugar No de Cristo Del lugar Y mire hermano Sansón Con todo y el llamado Y la victoria Y la unción Que tenía Terminó rendido Hermano A los pies O a las piernas Más bien De Dalila Hermano De Dalila Cayó rendido Sansón Y entonces hermano Vemos aquí en Sansón Una manifestación De la carne Hermano Usted sabe Cuántos ministros Y hombres de Dios Usados por el Señor Han caído hermano Rendido a los pies De una mujer Y han perdido Y han perdido la unción Eso es que tenemos Hermano Si algo se ha dejado De enseñar En el pueblo De Dios Es la sinceridad Para con Dios Hermano Y la sinceridad Para con su pastor Vea Los pastores Los pastores tienen que enseñar Que las ovejas Sean sinceras Con él Porque es que hay ministros Que saben Que la oveja Hermano No puede ministrar Ovejas que saben Que no pueden ministrar Y aun así Se ministran En las iglesias Donde se congregan Hermano Aun así Se montan Y de pronto Usted ve El respaldo De Dios De pronto Usted ve Que Dios Se manifiesta Pero no es porque Usted sea un hombre O una mujer De Dios Es porque muchas veces Hay necesidad En el pueblo Y usted dirá Hermano Donde está eso En la Biblia Hubo gente en la Biblia Que Dios usó Amén Así es Mateo 7 23 Exactamente dice En aquel día Me dijeron Señor 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 Pero él no los escuchó Dijo Apartados de mí Yo no los conozco Hacedores de maldad En pocas palabras Transgresores De la ley Y a mí me sorprende Lo que ellos dicen Ese texto a mí me da miedo Porque ese texto Es confrontativo La Biblia dice Antes de ellos decir De mencionar En el versículo 23 Esa frase Ellos primero Señor En tu nombre Profetizamos Mira hasta profetizaban En tu nombre Predicábamos en las plazas En tu nombre Hacíamos grandes sanidades O sea Hasta milagros sucedían Los milagros sucedían En el nombre de Jesús Los demonios Se sujetan En el nombre De Jesús La sanidad De todos Se da En el nombre De Jesús Las profecías Vienen por el Espíritu Santo De Dios ¿Qué pasó Con esa gente Hermano? Tenían un sillón Pero andaban en la carne Eran hacedores de maldad Eran transgresores De la ley de Dios Ahora vemos algo aquí Bastante poderoso Hermano Y es que No basta Con tener dones No basta Con que en nuestra vida Tienen manifestaciones Espirituales Tremendos Dios lo que quiere Más que todo eso Es que tengamos Un corazón limpio Sincero Para con él Amén Así es Porque al final de cuentas ¿Quién subirá Al monte de Jehová? Los limpios de corazón Los limpios de mano Y puros De corazón De corazón Hermano Entonces Más que dones Más que ministerios Más que fama Más que grandeza Lo que Dios quiere Es que su iglesia Camine en integridad Amén Eso es lo que Dios Con esto no queremos De pronto Que si usted ha cometido Algún error Alguna falta Porque aquí también Lo dice hermano Amén Aquí hay para todos hermano Aquí también lo dice Para nosotros Aquí dice en el capítulo 6 Miren lo que dice Con esto creo que cerramos ahí Miren lo que dice En el capítulo 6 Versículo 1 Hermanos Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta Que dice Vosotros Que son espirituales Mátenle Nada Dice Ustedes Que son espirituales Restáurenle Con espíritu de macedumbre Considérate a ti mismo No saques tú también Seas tentado Porque es que Todos estamos expuestos A ello hermano Amén Todos estamos expuestos Hermanos A fallar al Señor Dios nos guarde Dios nos guarde Dios nos guarde hermano Y yo cuando oro al Señor Líbrame de toda tentación De toda trampa Del diablo Hermano Y le soy sincero Uno tiene que cuidarse Uno tiene que cuidarse Porque es que Usted no puede Coger un hermano Que cometió una falta Y decirle Está mal Te vas para el infierno Hijo del diablo Porque esa frase Se utiliza hoy en día Y que pasa De que El hermano No va a ser restaurado Con eso El hermano Lo que va a hacer Es matado E incluso Hay una manera Más fácil En la que están matando A muchos cristianos Hoy en día Que se han apartado Del evangelio Sabe cuál es esa manera El silencio El silencio Hay cristianos Que han cometido Faltas Se han apartado Del evangelio Y sabe De qué manera Los está matando El pueblo El silencio Pasan por encima De ellos Y no son capaces De dar una palabra De restauración Hermano Dios te bendiga No Pasan por encima De la persona Que falló Oye Él le falló a Cristo Y Cristo lo sigue amando Amén Él no nos falló A nosotros Le falló a Cristo Y Cristo lo sigue amando Y a veces nosotros Los dejamos de amar Bendito Y como ya Él no es cristiano Ya con él Oye Y es cristiano Por ejemplo Un hermano Me estaba diciendo Hermano Yo cometí una falta En mi cuadra En mi sector Prácticamente Por donde yo me muevo Aunque estoy apartado Y a veces me pongo A tomar Me tienen más respeto Los mundanos Los inconversos Que los mismos cristianos Y yo digo ¿Cómo así? Hermano A veces son los domingos Y yo estoy amanecido En las tiendas Tomando Y pasan los inconversos ¿Sabe cómo me dicen? Adiós siervo de Dios Siervo de Cristo Varón de Dios Hermano Pero pasan los cristianos Por la escuela dominical Y ni un Dios te bendiga Ni un vamos a la iglesia Hermano Estoy orando por ti Para que te levantes Nada hermano Y el silencio de la iglesia Está matando a mucha gente Que ha cometido errores Amén Entonces Dios hace un llamado También a los que Están bien No solamente esta palabra Es para los que cometieron Un error Los que andaron en la carne Sino para los que estamos Para los que estamos en el espíritu Porque Dios no nos llamó Una persona Que dice estar en el espíritu Y una persona comete una falta Y lo que hace es matarla Esa persona no está en el espíritu Está en la carne Si y algo que dice ahí Que hermanos Si alguno fue sorprendido Porque esto va a sorprender Va a sorprender mucho Claro Soy espíritu restaurarle Es decir Uno tiene que tener un espíritu De restauración Amén Aquella persona Considerándose a uno mismo Amén O sea uno tiene que pensar Ven acá Y si yo hubiera cometido Esa falta que cometió ese hermano Que hubiese querido Yo quisieran conmigo No y ahí cuando Hay falta de espíritu Falta de visión A veces cogemos el púlpito Para matar O las redes Para matar Y comenzamos a hablar 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 Y decimos Es que Dios está hablando Es que Dios Este Lo que ponga el Señor En mi boca Yo tengo que hablar La verdad Ojo Y eso es falso El que está hablando Es el hombre ahí Claro mi hermano El que está hablando Es la carne El que está hablando ahí Es la carne La carne misma hermano Y tristemente hermano Cuando andamos en la carne A veces nos volvemos Escarnecedores Amén Nos volvemos Escarnecedores hermano Y hermano Como dice aquí Nuestro hermano Y amigo Rafa Aleluya Nos convertimos En unos señaladores Nos convertimos Sin pensar Que con el dedo Que estamos señalando Hay tres Que nos están señalando A nosotros Entonces tenemos Que tener cuidado Hermanos míos De como estamos andando Hay una lucha tremenda Entre la carne Y el espíritu Esto es con temor hermano Yo todavía Yo tengo un pie En el reino del cielo Y aquí en la tierra Yo no me siento perfecto Y no me creo No es que la iglesia O sea donde yo me congrego O sea la mejor Amén Amén Así es No es que somos los super santos Esto es temor de Dios Yo veo muchos líderes Pastores Y analizo tantas congregaciones Pero ellos tienen que darle cuenta A Dios Yo no tengo que decir Nada Así es Porque hoy estoy firme Y mañana Quien sabe hermano Amén Amén Hay que cuidarse Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Lo cierto es de que Dios Está llamando a la iglesia En este tiempo A una santificación Amén Amén Hay que volvamos hermano Al altar de bronce Donde el sacerdote Se lavaba las manos Antes de entrar Al lugar santísimo Ofrecer la ofrenda Aleluya O al mismo altar Aleluya Y cuando llega Ofrecer el sacrificio Cuando llega ese temor Cuando llega el espíritu El tsunami El de repente De Dios De repente A nuestras vidas Él cambia Es por dentro Amén Cuando Dios De adentro hacia afuera Por dentro Viene lo de afuera Así es Y a veces nosotros Queremos ver La gente cambiada Por fuera Pero por dentro Está podrida Está con odio Con resentimiento Están con Con esa ira En el corazón Se creen los mejores Se creen que Tienen más visión Amén Hay que tener Mucho cuidado Entonces cuando uno Entrega el corazón Al Señor Eso va Ahora Dios tiene un proceso Como el gusano Tiene una metamorfosis Amén Una transformación Una transformación Hay personas que Como Pablo Fueron transformadas De un momento De un momento a otro Pero hay personas que tienen Una metamorfosis Un proceso Un proceso Y a veces Y a veces queremos Meter a esa gente En el proceso De uno Pero no en el proceso De Dios Amén Y dañamos la obra De Dios Ay que lindo hermano Es que cuando ese De repente Viene a la iglesia Tenemos que pedirle a Dios Que traiga un de repente Amén A la iglesia En este tiempo hermano Porque es que Cuando ese de repente Vino Que ocasionó No solamente ocasionó Que la gente Hablara en lengua No solamente Ocasionó Que se convirtieran Cinco mil Amén Amén ¿Sabe que ocasionó? Que esa gente Se uniera Y se amara más Santo Espíritu Eso fue lo que Ocasionó El de repente Amén El de repente No lo estamos pidiendo Para que hagan señales Y milagros Porque eso lo hay Lo hay Lo que queremos Que vengase de repente Para que vuelva A traer la unidad Y el amor A la iglesia Entre ellos mismos Ahora cuando Cuando hablamos de unidad Respetamos Los Porque cada congregación Cada congregación Tiene Como un colegio ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo hermano José Su doctrina Su enseñanza Ahí El presidente El concilio Da un Lo que se tiene que hacer Eso hay que respetarlo Amén Amén Eso tiene que uno Respetarlo Por ejemplo Eso Por ejemplo Yo me congrego En el concilio Nosotros Vestimos así Con eso no quiere decir Que somos los super santos Amén Amén Pero con esto Agradamos a Dios Con la corbata Bien arregladito Bien amoteladito Eso agradamos a Dios Este Un protocolo Amén Alabados al Señor Eso se hace Y eso es bonito Eso es para agradar a Dios Entonces Hay personas Que no tienen esa visión Y son cortas Amén Amén Y a veces Y a veces Que uno Debe mirar Y seguir adelante Porque si usted Mira al hombre Mi hermano Se pierde Se pierde Alabado sea el nombre De Jesús Si uno mira al hombre Uno Se va a perder Pero cuando uno Tiene ese temor Busca al Señor Alabado sea el nombre De Cristo Hermano Yo tengo un poquitos años En el Evangelio Apenas estoy empezando Como dicen por ahí Y apenas Estoy aprendiendo Porque no me lo sé Nada Estoy aprendiendo De las cosas del Señor Que uno debe comportarse Como dice la palabra Juvenilmente Varonilmente Alabando y glorificando El Señor Jesús El Señor Jesús Cuando llama Santifica El nombre de uno Lo pone alto El nombre del Señor Alabado sea el nombre Del Señor Jesús Unos son llamados Otros son discernados Para hacer algo Pero todo el mundo No tiene el mismo llamado Así es El cuerpo El cuerpo No todos podemos ser ojo No todos podemos ser oreja Ni todos podemos ser boca Nariz Mano No podemos ser todos los mismos Cada uno tiene su función Y su llamada De pronto nos están Escuchando los pastores Hermanos Ovejas Que están allá Alabados al Señor También ahí está Hermano José Está en vivo y en directo La pastora Luz Marina Vendaño Está en Santa Marta Amén Amén Ahí nos están viendo Directamente Dios bendiga Allá la pastora Luz Marina Amén Poderoso Amén Sí Ella está allá Ahí Predicando la palabra Del Señor Y otros pastores Los pastores Que de pronto Usted se siente Porque hay pastores Que se sienten solos Amén Hay pastores Que se sienten De pronto Que le han fallado A Dios Porque son hombres Uno a veces cree Que el pastor No se cansa Que el pastor Es hierro Pero hay pastores Internamente Que están peleando Que están peleando Por algo Amén Yo puedo sentir Mi espíritu Hermano José Que hay pastores Que ya quieren Tirar la toalla Así es Hay pastores Que están cansados Hay pastores Alabados al Señor Que ya no No quieren ya Se sienten Ya solos Que el pueblo De pronto Ya me dejaron solo Pero esto Está viviendo Un proceso Mi hermano José Así es Así es Mi hermano Por acá Vamos a Saludar Los hermanos La pastora Luz Marina Se encuentra ahí La hermana Luz Luz Gómez Dios bendiga A mi hermano José Saludo Su amada Esposa Y su bebé Amén Dios bendiga Ya la hermana Luz Como una sierva Del Señor Domingue Y Luz Gómez También lo Estamos viendo Saludo También Alabado Es el nombre Del Señor Dios le bendiga A los hermanos Que están ahí En sintonía A través de la emisora Y también Por las redes Sociales Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Vamos así Este A estar Orando Alabado sea el Señor Esta palabra Yo sé que si Hacemos llamada Aquí nos vamos de amanecida Amén Amén Porque yo sé que esta palabra Esto que Va a la segunda parte Amén Amén Todavía esto Hay que Tela para cortar Alabado sea el nombre Del Señor Vamos a darle gracias A hermano José Amén La bendición del Señor Padre que estás en el cielo Dios mío En esta Maravillosa Hora Dios mío De la mañana Ya prácticamente Señor Dios mío Queremos darte Gracias Señor Gracias porque Tu amor Y tu misericordia Es la que nos ha sostenido Dios Tú sabes Dios Que no somos Perfectos Dios mío Pero ha sido tu amor Ha sido tu gracia Dios mío La que nos ha sostenido En este camino Dios mío Angosto Difícil Señor amado Pero que vamos contigo De la mano Mi Dios amado Padre te pedimos Por cada vida Señor Que has escuchado Tu palabra En esta maravillosa hora Dios mío Te pedimos Que la fortalezca Tú sabes cuáles son Sus áreas Tú sabes cuáles son Sus debilidades Señor Estamos rogándote Dios mío Que en tu amor Y tu misericordia Dios mío Seas tú Fortaleciendo Tu palabra Enseña y declara Que tú te fortaleces Dios mío En nuestras debilidades Señor amado En este momento Dios mío Te damos gracias Por la vida De la pastora Los Marina Por la vida De la hermana Your Lady Por la vida Del hermano Yossi Dios mío Padre Glorificate En sus vidas De una manera Muy especial Señor amado A ti te damos La gloria La alabanza Dios mío Por lo que has puesto En nuestra boca En esta preciosa Vigilia Señor amado Amén Y amén Dios le bendiga A todos Bendiciones Que Dios Los guarde Y será que A la próxima Si Cristo no ha venido Dios le bendiga No corto hermano